Muchas gracias compañeros, televidentes de HCH Televisión Digital los ubicamos precisamente en el centro de la ciudad, en el bulevar Moya Marzuca, donde los vendedores de pólvora ya están ubicados en este sector y el cuerpo de bomberos junto al Departamento de Justicia Municipal realizan algunos trabajos de supervisión. Teniente Peña, sobre estos trabajos de supervisión que se realizan precisamente a los vendedores de pólvora acá. Y ya iniciando lo que es la temporada navideña pues ya están ubicados todos los puestos que están autorizados por parte del cuerpo de bomberos para la venta de pólvora. Hemos verificado ahorita en la supervisión y revisión de que se están cumpliendo con lo que es las normas de bioseguridad y las normas de seguridad contra incendios, por lo cual pues ellos pues se han puesto en cumplir cada ordenanza y así pues que su negocio esté totalmente protegido con todas las normas de bioseguridad. ¿Entre ellas cuáles? Bueno, uno tiene su rotulación, el no fumar, también tiene ahí su recipiente, lo que es el agua por cualquier inicio de incendio, también pues la colocación lo que es de la parte eléctrica con su cajita, todo, todo está bien colocado como nos manda la norma de seguridad y es que nos da una pauta de que el negocio pues cumple con la normativa que requiere el cuerpo de bomberos. ¿Cuál es la venta de pólvora? ¿Cómo están? Bueno, sí, ellos aquí tienen los suyos, sus distintos diferentes cohetes que van a vender, ellos ya saben pues de que toda persona que venga a poder buscar estos artefactos tienen que cumplir con tanto la bioseguridad, le exigimos la bioseguridad y aparte las normas de seguridad contra incendios también las están cumpliendo. ¿Y los que tienen más suficientes no van a poder vender? Bueno, ahí ya queda criterio de ellos, ¿verdad? El tipo de artefacto, ¿a quién se lo van a vender? Nosotros pues siempre hacemos un hincapié en no menores de edad de utilizar explosivos de gran altonaje de explosivos, sino que simplemente los cohetes de menor explosión son los que pueden utilizar los niños menores de edad. Muchas gracias, el Teniente Peña, jefe del Cuerpo de Bomberos. Por acá está uno de los vendedores, ¿cuál es su nombre, mi amigo? Enil Cáceres. Enil, ¿cómo han estado las ventas ahorita? No, pues por los momentos están bien bajas, pero vamos a ver qué dice Dios ahorita. Sí. Cuéntenos, ¿cuánto ha invertido este año en pólvora? Pues no invertimos la misma cantidad por siempre el miedo de no poder vender la pólvora, pero vamos a ver qué dice Dios ahorita el 24. Sí. ¿Qué tipo de pólvora es la que están vendiendo? No, como ustedes pueden ver, aquí lo más que tenemos solo es lo de siempre que hemos vendido, normalmente. ¿Los precios se mantienen o han aumentado? No, se mantienen, se mantienen lo mismo, lo mismo. ¿Cuál es su nombre, mi amigo? Enil Cáceres. Muchas gracias, Enil Cáceres. Así está la situación en la ciudad de Olanchito. Están bajas las ventas en cuanto a lo que es la venta de pólvora, precisamente. Tal vez ya un poco cercano, al 24 de diciembre se mejoran, especialmente por la situación que ya todo el mundo conoce. Con esto vamos a regresar con ustedes hasta los estudios de HCH Televisión Digital. Bueno, muchísimas gracias a nuestro compañero.